Una canción de amor esta noche Es lo que yo te quiero entregar Para que solo tú le besos Para romperle el huevo de amar a Dios La cobardía es asunto De los hombres no de los amantes Los amores como partes No llegan a amores O a historias se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor volador por lugar En tu cual En cuáles son planetas que gasto En cuáles son distancias que amaré En qué pequeño mundo miraré En qué cosmicidad en brindos huecos Pondremos nuestros hijos a jugar Bien lejos de una mano sin amor Que ponga la galaxia a brillar Río con serpientes Y es serpiente de mar Concierto humano y de serpiente sueño yo Largas transparentes de él Y en sus barrigas llevan lo que pueda En su barrigas llevan lo que pueda O mucho más infierno en ti desdío Aunque fue en su boca, me encanta de tragar Pero si atoran todo un tremor en mi cielo Creo que esta loca hará, me voy a masticar Una paloma y la envenenuda en mi piel Ojalá que la suave, a la que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser ligado que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese en tus pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que me cubre de pronto Un hermoso herador y un marco de miel Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no recortar, para no regresar siempre En todos los segundos En todas las visiones Mi unicornio azul ayer se me perdió No sé si se me fue No sé si se extravió Y yo no tengo más que un unicornio azul Si alguien sabe de él Le ruego información Si en mi no un millón yo pagaré Mi unicornio azul se me ha perdido ayer Y yo no tengo más que un unicornio azul ¡Gracias!